Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 22 de noviembre, bienvenidos a Primer Click. Tenemos una mañana soleada pero bajo cero en Londres. Es una buena combinación que refleja lo que está sucediendo en los mercados, donde vemos cierta debilidad en algunos pero alzas en otros activos. El Bitcoin es la gran estrella esta mañana, está en torno a los 99 mil dólares. Se anticipa que una vez que abra Wall Street, una vez que se vayan confirmando ciertos anuncios de parte del comando de Donald Trump, podría llegar en las próximas horas o máximo en los próximos días a los 100 mil dólares. Hay muchas preguntas de qué va a pasar una vez que supere ese nivel. El alza de la criptomoneda fue impulsada ayer por un reporte de Fox News anticipando que Trump nombraría un zar del Bitcoin y apostaría por un abogado que fue durante su anterior administración presidente del regulador de los commodities en Estados Unidos. Otra noticia importante para las criptomonedas y para la industria financiera en general fue el reporte de Gary Gensler, quien renunciaría a su cargo al frente de la SEC en enero una vez que asuma la nueva administración de la Casa Blanca. Gensler es señalado como uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de la industria financiera y también para la industria de criptomonedas, porque ha tenido un enfoque regulatorio bastante estricto durante su gestión. Pero veamos qué sucede con otros activos más allá del Bitcoin. En Asia tuvimos una sesión mixta. El índice regional logró anotar un alza de 0,24%, pero vimos caídas de hasta 3% en las acciones de China. En Europa los índices comienzan a revertir los avances. El stock 600 marca todavía un alza de 0,41%, pero vemos ya a la mayoría de índices entrando a territorio negativo. Es una reacción a las cifras que hemos tenido esta mañana que han mostrado que la debilidad en la eurozona se expande. Ya no se concentra sólo en Alemania, ya no se concentra sólo en la industria manufacturera, sino que los índices PMI están mostrando la actividad en el sector de servicios en Alemania, en Francia, en la eurozona como su conjunto en territorio de recesión. El índice PMI para la actividad no manufacturera en la eurozona para el área de servicios cayó inesperadamente en noviembre a 49.2%, ubicándose ya por mucho bajo esos 50 puntos que marcan la diferencia entre expansión y contracción. Las cifras se interpretan como una confirmación de esta desventaja o debilidad de la eurozona frente a Estados Unidos que sigue disfrutando de esta idea del excepcionalismo económico. Ayer tuvimos las cifras de subsidios por desempleo que cayeron cuando se esperaba un alza en la última semana, dando señales todavía de un fuerte mercado laboral. La diferencia en el ritmo que se ve en la actividad en Estados Unidos y Europa, así como las expectativas de que esta diferencia se va a hacer aún mayor debido a las medidas que va a impulsar Donald Trump, que buscarán impulsar, acelerar la actividad en Estados Unidos mientras pone tarifas comerciales, medidas proteccionistas que pueden afectar también a las empresas europeas. Todo esto está presionando al euro, se está previendo que llegue pronto a la paridad con el dólar. Hoy tranza en 1,04, retrocede nuevamente frente a la divisa estadounidense, mientras el dólar se alista a su octava semana consecutiva al alza. Esta mañana el índice global de la divisa opera ya en su mayor nivel desde octubre de 2022 y estaba sacando cuentas ha subido 3,6 por ciento desde el triunfo electoral de Donald Trump. Vemos sin embargo debilidad en los futuros de Wall Street, el Nasdaq y el S&P 500, también el Dow Jones se alinean a la baja, lidera el Nasdaq con una caída de 0,63 por ciento. Hay también un factor de riesgo geopolítico pesando sobre los mercados, lo estamos viendo con el alza del oro y el petróleo. El oro sube ya casi 1 por ciento, supera los 2.700 dólares por onza, mientras el petróleo avanza en torno a 0,73 por ciento. El barril de crudo Brent ya se encamina a los 75 dólares. Las miradas siguen concentradas en Ucrania. Ayer Rusia reportó que usó un nuevo misil hipersónico y con capacidad nuclear contra una ciudad ucraniana. Según Vladimir Putin, esta fue una respuesta al uso de misiles británicos y estadounidenses de parte de Ucrania. Putin advirtió que esta decisión de Ucrania y la decisión de Estados Unidos, de Reino Unido de autorizar el uso de misiles en territorio ruso hace de esta guerra o está convirtiendo a esta guerra algo global. Es este nuevo tono que está utilizando Moscú en torno a la posibilidad de usar armas nucleares, lo que está aumentando la alerta no solamente entre los líderes europeos, los aliados de Ucrania, sino también en el mercado. Eventos importantes en la agenda para hoy tendremos más tarde los índices PMI de Estados Unidos. Se trata de las primeras estimaciones, al igual que en Europa. Se espera en el caso de Estados Unidos que el área de manufacturas continúe en territorio de contracción, pero muestre una ligera mejoría, mientras se prevé que habrá una nueva alza en el sector de servicios. Wall Street espera también el índice de confianza de los consumidores estadounidenses y seguirá atento a cualquier anuncio que se pueda hacer hoy sobre el posible secretario del Tesoro durante la administración de Donald Trump. Hoy también termina la COP 29, la cumbre climática ha pasado prácticamente desapercibida entre las reuniones de la PEC, del G20, la situación de Ucrania, pero hoy termina esta cumbre y la verdad es que los líderes están en una carrera contra el reloj. Todavía no se llega a un acuerdo para financiar este fondo para los países emergentes que ayude a estos países con las inversiones necesarias para limpiar sus matrices energéticas, para construir las redes que se necesitan y reducir sus emisiones. Y es el paso perfecto para nuestra entrevista de los viernes. Conversamos con Diana Pérez Sánchez, ella es Energy Modeler de la Agencia Internacional de Energía, publicó el mes pasado su último informe respecto a la proyección de reducción de emisiones y el avance de la transición energética. Con Diana pusimos el foco en Latinoamérica, hay malas noticias en el área de reducción de emisiones, destacando la urgencia de aumentar las inversiones y enfocarlas, entre otros puntos, en reducir la dependencia en hidroelectricidad, que es algo que está causando muchos problemas en varios países. Hay advertencias importantes respecto a cómo se ve la matriz energética, el aumento de la demanda en la región, así que los invito a que no se pierdan nuestra conversación. Lastimosamente, por lo que vemos, basándonos en las tendencias actuales, lo que se ha implementado y las políticas que están implementadas ahora mismo, la tendencia es que las emisiones van a subir. O sea, no hay un tipo de emisiones hasta ahora, porque tenemos tres escenarios. Hay un escenario de políticas declaradas, que son las políticas que están implementadas o que ya están en la ley. También hay marcos regulatorios, estrategias, subsidios, dinero que ha sido ya implementado o separado para ciertos proyectos y para ciertas estrategias. Y tenemos un escenario que es de compromisos anunciados, que es ¿qué pasaría si, aparte de lo que está implementado, también lo que se anuncia o las metas que se quieren alcanzar se cumplen? En ese escenario no necesariamente están las herramientas para alcanzar esos objetivos. En el primer escenario de cómo vamos ahora, nosotros no alcanzamos un pico de emisiones y no empezamos a reducir las emisiones en América Latina. Pero... Perdona, ¿en qué periodo, en qué ventana de tiempo? De aquí a 2050 no se espera una reducción de emisiones. Pero, y esto ya es para el escenario de compromisos anunciados. Si los objetivos que se han planteado los gobiernos, si las promesas que han hecho los gobiernos, si los objetivos de carbono neutralidad en 2050 son alcanzados, nosotros sí empezamos a ver una reducción. Entonces, si esta ambición, si las ambiciones actuales de los gobiernos de América Latina, se alcanzan y son cumplidas, sí veríamos una tendencia a reducir las emisiones. ¿A partir de cuándo comenzaríamos a ver si en este segundo escenario...? Al 2030 empezaríamos a reducir emisiones. Alcanzaríamos un pico de emisiones antes de 2030. Y ahí empezaríamos a... Consumo de combustibles fósiles disminuiría. Y en ese momento empezaríamos a consumir más energía eléctrica, habría una mayor demanda eléctrica. Basado en todos los planes que se tienen en los gobiernos ahora, sobre todo la electrificación del transporte, llevaría a una reducción en las emisiones en el escenario de ambición. ¿Virías que efectivamente la electrificación del parque automotor es el principal factor que puede hacer la diferencia entre que sigamos aumentando emisiones y comencemos a reducirlas? Tengo entendido que también es el factor clave de la transición energética, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos. ¿Pasa lo mismo en Latinoamérica? ¿Pasa lo mismo en Latinoamérica? ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Nosotros tenemos un mayor consumo de energía final en transporte, más que en cualquier otro sector. Transporte es el mayor consumidor de energía de América Latina, seguido por industria y seguido por edificios. El sector de transporte es el mayor consumidor de petróleo. Entonces, se espera que este sector, y de hecho ya está pasando la electrificación del transporte en Latinoamérica, ya está pasando. En Latinoamérica tenemos dos países, Chile y Colombia, están en el top 10 de los países con mayor cantidad de buses eléctricos. Y hay muchas empresas grandes de transporte que ya están diciendo que van a pasar sus plantas y empezar producción de combustible, perdón, de carros eléctricos, de vehículos eléctricos en América Latina. Entonces, está pasando y se espera que aumente. Y sí, realmente ese es el sector que esperamos que sea clave para la descarbonización de América Latina, que va a aumentar la demanda de electricidad y eso va a llevar a una reducción en las emisiones. ¿Cuánto es, me imagino que también va a depender de en qué escenario estemos, la proyección para el aumento de la demanda de electricidad en la región? La demanda de electricidad va a venir, como lo decíamos antes, principalmente del transporte y de la industria. En general, en este momento, con estas tendencias, como hablábamos del escenario de políticas declaradas, se espera que la electricidad aumente casi el doble en 2050, comparado con 2023. Si nos vamos al escenario de ambiciones, al escenario de compromisos anunciados, esta electricidad puede aumentar incluso 2.5 veces. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos que prepararnos también para eso. O sea, va a aumentar, se espera que aumente de todas maneras, y va a aumentar en mayor o menor medida dependiendo a lo que se haga y a lo que se implemente. Pero claro, esa mayor demanda de electricidad requiere para que haga sentido en la transición energética que venga de fuentes renovables. ¿Cuál es el espacio que ven ustedes para la penetración? Porque tengo entendido que Latinoamérica es una de las regiones, si acaso no la región, con mayor porcentaje de renovables en su matriz. ¿Cuánto falta por avanzar, sin embargo? Bueno, ¿qué pasa? Es verdad, es totalmente verdad. La matriz de generación eléctrica de América Latina es de hecho la matriz más limpia del mundo. La matriz con menor emisiones de carbono del mundo. Pero también estamos en un momento, pero también tiene una debilidad es que es muy limpia porque tiene en promedio 60% de renovables, eso es una barbaridad, pero también la mayor parte de las renovables son hidroeléctricas. Eso es un problema, ¿por qué? Porque somos vulnerables, somos vulnerables en el cambio climático. Entonces, nuestro plan y la tendencia es a electrificar, pero tienes toda la razón al hecho de que necesitamos que, para que sea sentido esa electrificación, para que tenga sentido esa electrificación, necesitamos que sea limpia, que la electricidad sea limpia, necesitamos aumentar la cantidad de renovables de todas maneras, pero necesitamos también asegurarnos de que nuestra matriz sea resiliente. En estos momentos nuestra matriz ya es vulnerable. Ya lo podemos ver por los apagones, lo podemos ver por las sequías, lo podemos ver por la crisis energética por la que atravesamos, sobre todo por el niño que cada vez es más fuerte, el hecho de que dependemos mucho de una sola, de un solo tipo de energía renovable. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que también la solución viene de energías renovables. Hay otros tipos de energías renovables, la solar y la eólica, y aún mejor noticia es que Latinoamérica tiene un potencial increíble para estos otros tipos de energías renovables. Brasil es el segundo mayor productor de biocombustibles y produce un cuarto de los combustibles del mundo en este momento. Tenemos el Atacama, tenemos el noreste de Brasil, tenemos la Patagonia, tenemos Argentina, también tiene un potencial impresionante para la energía eólica. Yo te escucho hablar de, vamos a duplicar, como mínimo se va a duplicar la demanda de energía de aquí en las próximas menos de tres décadas. En el escenario más optimista de transición, vamos a multiplicar esa demanda por 2,5 veces. Y es difícil pensar en eso cuando tienes países como Ecuador con apagones de 10 hasta 12 horas, una Colombia donde también se está restringiendo el agua o se está tratando de manejar los suministros. Brasil también tuvo lo mismo. ¿Tiene todavía en este escenario de cambio climático la hidroelectricidad un espacio en las matrices? Esa es una muy buena pregunta y de hecho nosotros hicimos el año pasado un reporte que se llama el Latin American Energy Outlook, que en español sería Perspectivas para América Latina, en el cual abarcamos este tema muy, muy a fondo. Porque todavía tienen un poco de cabida, pero la verdad es que no es significativa. ¿Por qué? Porque nuestra matriz es vulnerable y va a ser más vulnerable en el futuro debido a esto. En el futuro, debido al calentamiento climático, nosotros hicimos un análisis sobre la resiliencia de la capacidad existente y se espera que 70% de la capacidad hidroeléctrica que está en este momento va a estar bajo condiciones climáticas vulnerables, va a pasar sequía, 70%. Se espera que la capacidad de producción disminuya en alrededor del 8% debido al cambio climático. Entonces esos 8% es mucho considerando que ahora en este momento nosotros estamos teniendo una escasez. lo que esperamos es que en el futuro sean otros tipos de renovables, la diversificación de las renovables y aprovechar el potencial que tiene América Latina para atacar esa vulnerabilidad. De todas maneras, la hidroeléctrica nos da un poder muy grande que es la flexibilidad de la red, que también se necesita cuando se agregan los otros tipos de renovables, la solar y la eólica. Pero eso es difícil pensando en que tienes países, ya estamos hablando de la región y yo sé que quienes nos estén escuchando está pensando cada uno en su propio país. Si nos está escuchando alguien de México, de Colombia, de Brasil, de Argentina, están pensando, bueno, pero mi país en realidad lo que tiene es potencial de gas natural, petróleo, y si tenemos esta necesidad tan grande de generar más electricidad, porque, bueno, vamos a los fósiles no más, sigamos usando petróleo, usemos gas. Está el hecho, como lo dijimos anteriormente, que nosotros electrificamos para decarbonizar. No tiene ningún sentido electrificar para producir electricidad con combustibles fósiles. Entonces, empezando por ahí, si vas a electrificar es porque vas a utilizar una matriz link. Dos, el hecho de que nosotros tenemos combustibles fósiles y también tenemos tanto potencial de renovables, puede ser una ventaja, dado que, o lo podemos utilizar de una mejor manera, exportando estos combustibles fósiles. Podemos aprovechar las renovables para nuestra matriz, reducir las emisiones de nuestra electricidad, incluso convertirnos en la casa matriz limpia, vender metales bajos en carbono, vender hidrógeno bajo en carbono, que es necesario para descarbonizar la industria, que es difícil de descarbonizar, no solamente en América Latina, sino en el resto del mundo. Ser el proveedor de esos bienes y commodities bajos en emisiones que se necesitan para ayudar a otros países en la descarbonización y hacer provecho de nuestros recursos fósiles exportándolos, sacándoles beneficios económicos más que emitiendo. Y creo que una parte que me faltó, dije dos, pero es tres, es hay que tener cuidado con la dependencia de combustibles fósiles porque nosotros no somos un ente independiente. Hay un objetivo global y la tendencia o lo que se necesita hacer para alcanzar ese objetivo es reducir el consumo de combustibles fósiles. No hay otra. Si queremos entrar en la industria del futuro, lo que producimos tiene que ser limpio. Se están creando leyes, se está creando el Carbon Border Adjustment, por ejemplo, para que los bienes que son producidos con energías que no son tan limpias tengan un mayor valor para reflejar mejor el costo de los bienes y servicios. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos tener esa ventaja que de hecho ya la tenemos. Nosotros empezamos a electrificar la industria y a producir en este momento. Somos prácticamente la única región que puede proveer ya mismo productos bajos en carbono si se produce con nuestra electricidad. Tengo un pero a tu segundo punto y es el tema de las exportaciones. Tú dices, bueno, podemos aprovechar nuestros recursos exportando los fósiles, pero si hay una tendencia a reducir el consumo, bueno, gas en menor medida, pero sobre todo de petróleo y derivados. Exactamente. Y es eso. Lo que tenemos ahora se puede aprovechar, pero lo que advierte la agencia y lo que hemos sido muy vocal con eso es no se recomienda que se invierta en combustibles fósiles, que se dependa de la ganancia de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque puede cambiar, porque la proyección se espera que eso cambie. Y ahora eso es lo que pasa. Nosotros, hay muchos países en América Latina que dependen grandemente de ese revenue generado de los combustibles fósiles. Entonces, podemos seguirlos utilizando, podemos seguirlos vendiendo, o sea, ya tenemos una infraestructura, ya los estamos produciendo, todavía se consumen, pero la idea es que nosotros al mismo tiempo que transformamos nuestra matriz podamos utilizar esas ganancias que vienen de lo que ya tenemos y lo que ya estamos produciendo para ir, para planear adecuadamente basado en lo que se viene, en lo que va a ser el mundo futuro. Todo lo que has mencionado, electrificar el transporte, reducir la vulnerabilidad de nuestra matriz, todo eso requiere inversiones. ¿Qué potencial ven ustedes de la región para atraer inversiones en estas áreas? ¿Y cuáles son los factores determinantes para hacerlo? O sea, ¿qué condiciones tiene que ofrecer la región para poder atraer esas inversiones que son tan necesarias? Yo creo que lo principal, lo que se recomienda es que las políticas que se diseñan y que se apliquen las normativas, además de ofrecer ayudas e incentivos alrededor de esto, garanticen la sostenibilidad y la transición justa y equitativa. ¿Cómo se puede garantizar esto? Primero que todo, tenemos que conocer exactamente cuáles son los problemas que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar o evitar o cumplir al mismo tiempo que atraemos estas inversiones? Por ejemplo, tenemos 17 millones de personas que no tienen acceso a electricidad, 75 millones de personas que no tienen acceso a comida limpia, tenemos niveles de pobreza alto, entonces, en el momento en que se diseñan incentivos para atraer capital extranjero, se tiene que mirar cómo esto cubre los problemas que necesitamos, cubrir al mismo tiempo que desarrollamos nuestra industria. Por ejemplo, el empleo. El empleo es una forma fundamental de medir si algo está, si el impacto es positivo, entonces, asegurar una cantidad fijas de empleo, mirar cuáles son las herramientas y las habilidades que se van a necesitar para eso, que en el plan se incluya, asegurar que esas habilidades se desarrollan y están listos a tiempo. ¿Cuál es la necesidad en términos de inversión en infraestructura de redes? Y te lo pregunto con una mirada más regional, porque ante las crisis recientes que han tenido, por ejemplo, Ecuador, también queda en evidencia que no tenemos esa interconexión que, por ejemplo, vemos en Europa. ¿Crees que hace sentido pensar en una inversión de este tipo? Totalmente. De hecho, eso es otro de los puntos que se trata en el Latin American Energy Outlook, es la necesidad de una integración, de una mayor integración regional, sobre todo porque los fuertes, por ejemplo, que tiene un país, que tiene Chile con el Atacama o que tienen Argentina, son compatibles con otros países que tienen más fuertes con viento. El incremento de la interconexión incrementa la flexibilidad de la matriz. Entonces, eso definitivamente es clave para la región. eso es una debilidad en este momento de la región, la falta de conectividad. ¿Y ven algún riesgo geopolítico al desarrollo de las inversiones en esta área en la región? ¿Creen que América Latina puede también correr el riesgo de verse atrapada en estos riesgos proteccionistas, geopolíticos, que supongan un obstáculo más para la transición en la región? Nosotros en este World Energy Album que hacemos mucho énfasis en eso, en el peligro de este crecimiento de proteccionismo y en esta fragmentación geopolítica, lo que nos está llevando a que se vaya a aumentar posiblemente el costo de las renovables, pero también hay un riesgo que es la alta concentración de los, de la producción de tecnología limpia y de la cadena de valor de las tecnologías y eso hace que de hecho este proteccionismo que está pasando ahora y esta, esta fragmentación geopolítica que pasa ahora voltee las miradas hacia América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina es una región que en su mayoría históricamente ha sido, se ha conocido por ser democrática porque en términos generales es estable si comparamos la región de América Latina con otras partes del mundo. Entonces, eso lo que hace es que se vea como una región atractiva, vuelve América Latina a una región atractiva si lo vemos en términos de lo que está pasando en otras partes del mundo. Volvemos al mismo punto, necesitaríamos inversión para desarrollar esas industrias de procesamiento y de producción. Totalmente, sí, necesitaríamos inversión y necesitaríamos para inversión dos cosas que son claves, lo que decíamos ahora es, uno son los incentivos, dos es la claridad, la claridad y la consistencia. Entonces, para una compañía, por ejemplo, es muy importante que no solamente haya un marco regulatorio, sino que se garantice que ese marco regulatorio va a sobrevivir en el tiempo. Nosotros tenemos que garantizar que si un gobierno nuevo llega, vamos a tener al menos una consistencia. de pronto no podemos saber exactamente cuáles son las reglas a futuro, sobre todo porque hay tecnologías, muchas tecnologías que están emergiendo. Nosotros, por ejemplo, calculamos que un tercio de las tecnologías que se espera que carbonicen el 50% de las emisiones en 2050 todavía no se han desarrollado. Entonces, es difícil saber cuál exactamente va a ser el marco regulatorio. Pero, ¿qué es clave? Por lo menos que como región o nacionalmente tengamos una idea clara de cuál es el objetivo global del país, dar como una consistencia por lo menos de hacia dónde va la región y hacia dónde va el país. Así de pronto el marco regulatorio no está muy claro. Eso es clave para traer inversión privada. Y quiero agregar que la Agencia Internacional de Energía ha calculado en 210.000 millones de dólares las inversiones que se necesitan anualmente en la región para cumplir, sólo para cumplir los compromisos ya anunciados. Espero que les haya parecido interesante o útil nuestra conversación. Como siempre, si tienen algún tema que quieren que abordemos en este espacio, no duden en escribirme. Pueden hacerlo a mveles arroba df.cl o a través de mis redes sociales donde me ubican como Marcela Vélez. O pueden dejarnos sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso, además, nos ayudará a crecer. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y df.sub.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.